¡Hola chicos! Yo soy Marisa y él es mi hermano Kiki. Ahora no vamos a bailar porque como en el otro video del huevito kinder que me salió un gatito y era un carro este, hoy vamos a les trajimos algunos juguetes vamos a empezar. Como en el otro día ¿te acuerdas? Sí. Como en el otro día que fue ayer. Ahora vamos a empezar. Te lo vamos a enseñar. Hoy me compran una libretita de casimeritos a mí me compran memoramas, este es nuevo de Kars y también uno de Pokémon y otro de mascotas y un dato a mí me compraron una pluma de rosa, morada y una pluma de rosa, rosa, una pluma una pluma de color rosa y una de morado y una libretita de caser sí, sí, muchas cosas, muchas cosas de más, muchas cosas. Es como un líquido muy padre está muy padre la verdad es que se siente como se siente como muy padre eso este, pues vamos a empezar vamos a empezar con las plumas a ver, creo que traen una tapita se le quita la plum la voy a dibujar y tú cuál quieres Kike para que te voy a dar una hoja para que dibujes cuál quieres rosa morada rosa ahora vamos a empezar con el cuaderno de casimeritos no sé si se vean aquí los casimeritos ahí se ven ahí se ve uno un ojito no sé si se vea tanto pero le voy a arrancar una hoja aquí y le dibujé algo toma vamos a quitarlo acá es que estamos ahora en el cuarto el cuarto de mi mamá y el papá de mi papá y yo voy a dibujar voy a escribir ahí está súper padre está súper padre listo ya terminé yo yo también muy bien eso figura geométrica es un robot pero nada nada me falta una falta de triángulo bueno pero no sé cómo se ve triángulo plumas listo cuadernito listo porque yo escribí en el cuadernito que dice los quiero amiguitos de la fiesta y y y que yo que yo que hice hice un robot ahora seguimos ya listo ya usamos esto ahora que más quieres me mora más para que los vean los amiguitos también tenemos un dado pero que con que vamos a hacer con el dado no sé pero solo se lo enseñamos listo dado listo este que más yo el slime yo también quiero pero no se estamos muy bien entonces vamos a seguir con el slime me gustamos el slime el slime vamos a sacarlo no me veas la cámara decidió pum se cae así es rosita que queda como un rosita muy feo y yo lo pinté de carnita esto se ve muy bonito mira si se ve tan bonito vamos a sacar lo demás lo que queda a mi me veas squishy mira se te rompió no importa es que se me rompió el calcetín ese va un poco de tu pie de tu piecitito aquí tienes ya termino te acuerdas que lo estaba que estaba ajá ajá miren miren no me salió a mi no es que nos lo ponemos en la nariz y respiramos y como se movió así miren ajá 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 ya hay que seguirle ya ya terminamos slime listo es como un chupuponcito y lo de casimerito oigan un chuponcito pero no es de casimerito o sea es un chuponcito de bebé sí ahora vamos con los memoramas cualquiera que les no vamos a jugar nos vamos a enseñar como son las imágenes y eso sí ahora empieza cual les vamos a enseñar bueno bueno como creo que ya se va a acabar el video pero se va a cortar pero son como figuritas de cars y azul los queremos mucho y adiós bye 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 bye